Ayer un buen amigo Hallándome perdido, indigno pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado Me guarda de satán Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo pa' Grandes cosas Cristo ha hecho para ti Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de la iglesia Mansión de luz y paz Do el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar, ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios Llegando a la gloria Entonces Beatles Más allá del cielo azul En la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Pero no cuchar personality Más allá del cielo azul Sonido Con los santos jurídicos Más allá del cielo azul цветa Corazán Mi chico Amlaugh ¡Suscríbete! 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 Y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Espíritu Santo ve y llena mi vida hoy Espíritu Santo ve y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo ve y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo ve y llena mi vida hoy Espíritu Santo ve y llena mi vida hoy 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba y el arpa tocaba y el Espíritu de Dios se manifestaba y el Espíritu de Dios se manifestaba y danza y danza y danza como David y danza y danza y danza como David Solo para Él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él, solo para él Solo para él, solo para él, solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios 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 La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángel le subía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera ya que Jacob venía Y era una escalera ya que Jacob venía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera Que Jacob veía Y era una escalera ya que Jacob venía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Sí, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía, una escalera la que Jacob veía A alguien le bajaba, a alguien le subía, a alguien le bajaba, a alguien le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, sí Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, sí Música Los que con lágrimas andaron, con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron, con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición ¡Ay, devotion a ti! ¡Ay, 고양i y monsieur, me dieron fruto de bendición! No se perdieron las semillas y en la garganta una canción Gracias por ver el video 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 Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas A presente en el Señor ¡Suscríbete! 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 Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apoderate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apoderate de mí. Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser. Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser. Recibe la honra, la gloria y la alabanza, oh Señor Jesús. Amén. 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 que me llene a mi Y no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay Y no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay Como las que haces tú Y no hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Y en la casa de Cornelio El fuego se encendió Hablaron nuevas lenguas Y el diablo se corrió Y en la casa de Cornelio El fuego se encendió Hablaron nuevas lenguas Y el diablo se corrió Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Y así, así Así se alaba a Dios Así, así Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Y así, así Así se alaba a Dios Y así, así Así se alaba Dios Y esta iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Y volaremos un gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Y volaremos un gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Jesús viene en las nubes A su iglesia a levantar Y el que no se prepare Aquí se va a quedar Jesús viene en las nubes A su iglesia a levantar Y el que no se prepare Aquí se va a quedar Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Jesús viene en las nubes A su iglesia a levantar Y el que no se prepare Aquí se va a quedar Jesús viene en las nubes A su iglesia a levantar Y el que no se prepare Aquí se va a quedar Música Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Y juego en la mañana Y juego al mediodía Y juego por la noche Y juego todo el día Y juego en la mañana, y juego al mediodía Y juego por la noche, y juego todo el día Pero que lindo se ve el pueblo de Dios Maravilloso se ve el pueblo de Dios Pero que lindo se ve el pueblo de Dios Maravilloso se ve el pueblo de Dios Y juego en la mañana, y juego al mediodía Y juego por la noche, y juego todo el día Y juego en la mañana Y juego al mediodía Y juego por la noche Y juego todo el día Y juego en la mañana, y juego al mediodía Y juego por la noche, y juego todo el día Y juego en la mañana, y juego al mediodía Y juego por la noche, y juego todo el día Un besito para papá, un besito para papá Pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Y juego en la mañana, y juego al mediodía Y juego por la noche, y juego todo el día Y juego en la mañana, y juego al mediodía Y juego por la noche, y juego todo el día Pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios De día a columna de nubes, de noche a columna de fuego De día a columna de nubes, de noche a columna de fuego Y juego, juego, juego queremos hoy Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Por allá, se mueve, se mueve, por allá Se mueve, se mueve, por allá Y mi boca se llenará, de alabanza para que va Y mi boca se llenará, de alabanza para que va Y mi boca se llenará, de alabanza para que va Y mi boca se llenará, de alabanza para que va Fuerte, fuerte para que va Fuerte, fuerte para que va Fuerte, fuerte para que va Llegó, 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 llegó el avivamiento Llegó, 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 llegó el avivamiento Llegó, 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 llegó el avivamiento Llegó, 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 llegó el avivamiento Sopla y va, sopla y va, sopla y va, sopla y va Sopla y va, sopla y va, sopla y va, sopla y va Llegó, 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 llegó el avivamiento Llegó, 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 llegó el avivamiento Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo Cadenas tenía yo, pero mi Cristo las quitó Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo Cadenas tenía yo, pero mi Cristo las quitó Ahora que ya soy libre, alabo a mi Señor Porque las cadenas ya Cristo las quitó Ahora que ya soy libre, alabo a mi Señor Porque las cadenas ya Cristo las quitó Desata, desátate, desata, desátate, desata Desata la ligadura que te tienen amarrado Conviértete a Jesucristo y te livra del pecado Desata la ligadura que te tienen amarrado Conviértete a Jesucristo y te livra del pecado Desata, desátate, 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 desátate Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo Cadenas tenía yo, pero mi Cristo las quitó Ahora que ya estoy libre, alabo a mi Señor Porque las cadenas ya Cristo las quitó Ahora que ya estoy libre, alabo a mi Señor Porque las cadenas ya Cristo las quitó Desata, desátate, 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 desátate Conviértete a Jesucristo y te livra del pecado Desata, desátate, 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 desátate Desátate, 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 desátate Desátate, 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 desátate Desátate, desátate ¡Céntate! 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 Y tampoco era la sombra del poder de Nazaret Con la sombra de Pedro de San Marcos Y tampoco era la sombra del poder de Nazaret Con la sombra de Pedro de San Marcos Y tampoco era la sombra del poder de Nazaret Con 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 la sombra del poder de Nazaret Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Pongo adictivo el Señor Aunque de ti soy Señor Tu poder me dará valor A ti pecho yo estaré Quiero estar Señor Junto a mí Quiero estar cerca de ti A través del mundo cruel Quiero estar cerca de ti Que mis culpas llevan a Solo contigo el Señor Cuando a mí ya le dices Desde aquí me padecer Déjame mi buen pastor Quiero estar cerca de ti A través del mundo cruel Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Solo contigo el Señor Cuando a mí me aleví sedes Desde aquí te padeces Déjame mi buen pastor Quiero ser Señor junto a ti Gracias por ver el video Si has venido a este culto alabale Porque la habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto alabale Porque la habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Acércate al altar que ahí está el Señor No, 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 a la distancia no Acércate al altar que aquí está el Señor Si has venido a este culto alabale Si has venido a este culto alabale Porque la habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Acércate al altar que ahí se encuentra Dios No, 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 a la distancia no Acércate al altar que aquí está el Señor ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí... Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí... Mi alma te alaba... Mi alma te alaba... Mi alma te alaba porque sé que estás aquí... Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí mi señor Dígale Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó ¿Por qué? Porque yo sé que mi Cristo vive por los siglos de los siglos Aleluya, tú eres el alba, tú eres la omega, es el principio y es el fin Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra ¿Cuánto dicen amén? Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Este avivamiento, este avivamiento ¿Quién lo apagará? Nadie ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Permanecerá Ni las pruebas de este mundo, nada lo podrá apagar Manda fuego, santificanos Señor Manda fuego, santificanos Señor No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo A su nombre ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Como alaban a diarón yo quiero reverdecer Como alaban a diarón yo quiero reverdecer Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido Yo quiero Padre querido Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Como alaban a diarón yo quiero reverdecer Como alaban a diarón yo quiero reverdecer Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer Yo quiero ser lleno de tu poder Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Esas palmas que se oigan fuerte Fuerte, 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 esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Y a su nombre, y a su nombre gloria Vamos métete en el fuego, métete en el fuego Métete en el fuego, métete en el fuego La iglesia quiere el fuego, la iglesia pide fuego Ahí toca Nazaré nos toca, llena Nazaré nos llena A su nombre espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón derrama fuego celestial, derrama fuego pentecostal está sanando esta libertad en el espíritu de Dios está sanando esta libertad en el espíritu de Dios Está sanando esta libertad, el Espíritu de Dios Cuanto alaban al Espíritu Santo Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego pentecoste Derrama fuego celestial, derrama fuego pentecoste Está sanando, está libertad, el Espíritu de Dios Se siente, se siente el poder aquí, se siente, se siente el poder allá ¡Oh, aleluya! Y esta fiesta se prendió, se prendió, se prendió Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará, 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 amén Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gracias Poder de Dios, gracias Espíritu Santo, gracias Poder de Dios Dígale, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gracias Poder de Dios. Gracias Espíritu Santo, gracias Poder de Dios. Amén. Libre, Tú me hiciste libre, Tú me hiciste libre, Libre Señor. Rotas fueron las cadenas, Que tenían atado a mi corazón. Libre, Tú me hiciste libre, Tú me hiciste libre, Libre Señor. Rotas fueron las cadenas, Que tenían atado a mi corazón. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firmamento de mi vida eres Tú. Tú me has librado del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firmamento de mi vida eres Tú. Tú me has librado del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¡Libre, Tú me hiciste libre, Tú me hiciste libre, Libre Señor! ¡Libre, Tú me hiciste libre, Tú me hiciste libre, Libre Señor! ¡Libre Señor! ¡Libre Señor! Libre Señor, Libre Señor, Libre Señor! Rotas fueron las cadenas, Que tenían atado a mi corazón. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firmamento de mi vida eres Tú. Tú me has librado del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firme dentro de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que viva sin ti, Señor? Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre, Señor Rochas fueron las cadenas Que tenían atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre, Señor Rochas fueron las cadenas Que tenían atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.